Se acerca el fin de año 2017 y viene la hora de reflexionar. Pues más que nada proponernos a ser mejores, a cambiar sobre todo en el ámbito familiar, que exista siempre un calor, un calor humano, un calor familiar y que nos preocupemos más por el bienestar de nuestra familia. Ha pasado el tiempo de la fecha de regalos, pero se acerca el momento de iniciar otro año. Con los gobernantes que hemos tenido últimamente, no han sido lo que hubiéramos esperado. Y pues pensando en que un cambio sería muy bueno para toda la gente del Estado. Por principio de cuentas, el año 2018 arranca con un aumento del 4% el salario mínimo de miles de trabajadores. Vienen empresas extranjeras de combustible, vienen incrementos al precio de la canasta básica, frijol, arroz, huevo, aceite, azúcar, en fin. Este suele ser el momento de muchas familias en pensar cómo vivir mejor. Entonces pues se han perdido muchos, ahora sí, pues más que nada respeto hacia los padres, el respeto hacia los mayores. Como dicen, cada cabeza tiene un propósito y una meta para el año entrante, con la idea de cambiar algunos aspectos donde hubo errores y saber reconocerlos como seres humanos. Con imágenes de Betty Torres para Informativo, Jesús Peralta Medina.